El opositor Carlos Urcullo manifestó que en Nicaragua es posible la unidad, pero se tiene que continuar trabajando entre todos los nicaragüenses para lograrlo en su totalidad. Yo estoy optimista porque yo creo que, aunque se haga o suceda, no es fácil organizarse. Primero, no toda la gente está dispuesta por lo del COVID a moverse. Tercero, hay escasez de dinero. Eso es importantísimo para un partido o movimiento político. Entonces, creo que al final de cuentas se van a unir, por lo menos una gran mayoría. Estoy segurísimo, como pasó con la 1, porque la gente está desesperada, hay demasiado desempleo. Entonces, cuando el gobierno se ha desprestigiado a nivel nacional e internacional, y la economía va de caída, ¿cómo va a ser la misma gente, el mismo partido desacreditado, nos va a sacar del fango? Es imposible, porque está desacreditado, como hacen en todos los países. Cuando ya el sistema se agotó, hay que poner otra gente. Y entonces, ahí veo yo, en los dos casos yo estoy optimista, que va a haber unidad y que van a haber elementos nuevos, tal vez no reformados a como quisiéramos, ¿me entiendes? Porque la verdad que en la mayoría de las instituciones, incluyendo el ejército, la policía, el Consejo Supremo, la Contraloría y todo, necesitamos nosotros gente honesta. Noticias 12, Darlene Tellez.